Muchas gracias, señor Moya. Vamos a ir a un turno de debate. Venga, vamos a empezar. Señora Galán. Buenos días a todos y a todas. Bueno, efectivamente, yo creo que la moción… Hay cosas que ya se han conseguido de lo que plantean en la moción, puesto que la mesa sectorial del SAC ha aprobado la reanudación del desarrollo de la carrera profesional, tanto para el personal de gestión y de servicios como para el personal sanitario que había quedado excluido. Yo lo que tengo mis dudas en esta moción, porque en ningún momento lo veo muy claro, y eso nos provoca dudas a mi grupo, es si cuando ustedes están hablando de todos los profesionales sanitarios, se refieren ustedes a los técnicos sanitarios, a los superiores, a los técnicos sanitarios medios y al personal de gestión y de servicios. Porque si es así, nosotros apoyaríamos esta moción siempre y cuando vaya dirigida a todos los profesionales de la sanidad y no solamente a los técnicos superiores, es decir, a los médicos. Por lo tanto, apoyaríamos esta moción si estamos hablando de todo el personal sanitario. Creemos que es importante que homogeneicemos en nuestro país las retribuciones salariales. Para nosotros sería mucho más importante que se equipararan en las retribuciones fijas más que en los complementos que se cobran. Pero bueno, creemos que es importante que pueda haber una equiparación. Ahora bien, también nos sorprende un poco que el Partido Popular presente esta moción cuando en 2012 los grandes recortes en sanidad se produjeron porque precisamente el Partido Popular los provocó. Por lo tanto, nos sorprende, no sabemos si es porque ustedes quieren hacer daño un poco a la Junta de Andalucía, que es un tema muy recurrente, o porque de verdad quieren que de verdad los profesionales sanitarios adquieran la equiparación salarial de todo el conjunto de los profesionales. Esa era mi duda y es lo que planteé. Muchas gracias, señora Galán. Señor García. Buenos días de nuevo. La moción para nosotros está incompleta. Estamos de acuerdo en su mayor parte, pero claro, no sirve de nada subir los salarios mientras se muere la gente en los pasillos de los hospitales. Hasta ahí yo creo que hasta podíamos estar de acuerdo. Apoyaríamos la moción si se añadiera un acuerdo para blindar con un 7% del PIB para la sanidad pública, un suelo mínimo que garantice su blindaje. Llevamos años de recortes destruyendo puestos de trabajo por falta de reposición de las bajas y jubilaciones, con una ausencia total de planificación y transparencia en la contratación, ofertas de trabajo precario y sobrecarga asistencial. Años de degradación del sistema público, sin renovación planificada de materiales y tecnología, despreocupándose del mantenimiento de nuestros centros. Necesitamos un cambio radical en la tendencia, con nueva inversión para recuperar un sistema público de calidad y no un servicio aplastado bajo la reforma del artículo 135 de la Constitución. Las leyes de control de gasto han asfixiado nuestros servicios públicos fundamentales. Reclamamos una política de contratación estable y no sustentada en contratos que se renuevan cada mes, más justa y transparente y más recursos que garanticen una asistencia de calidad. Este preámbulo no hace falta que coste en ningún sitio, es simplemente de información general. Lo que sí pedimos es que se añada un punto a la moción con nuestra propuesta. Nosotros proponemos un suelo de gasto en sanidad del 7% del PIB en los presupuestos andaluces, para revertir los recortes y converger hacia la media de gasto por habitante del resto del Estado. Yo creo que es razonable. Garantizar por ley un mínimo de financiación del 7% del PIB lo vemos justo. Tened en cuenta que en 2018 se ha presupuestado un 5,86. Sería subirlo al 7. Porque nuestra salud no puede ser un juego todos los años. Y simplemente eso. Si se añade ese punto, votaríamos a favor. Muchas gracias, señor Marín. Sí, muy buenas a todos los presentes. Con su permiso, señor alcalde. Pues, Enrique, me sorprende un poco que seas tú encima quien tenga que defender esto. Porque tú, igual que yo, sabes lo que hemos pasado en las sanidades andaluzas. Esta moción es cierta, llega tarde, llega mal dirigida. Y tras una primera lectura, aquí se hacen una serie de acusaciones y todo el público y todos los vecinos deben de saber qué es lo que ha ocurrido. Se habla de múltiples recortes, claro. Los que hizo el señor Montoro y el señor Rajoy de la mano en el año 2012. Y todavía lo estamos pagando. Y aquí no se dice nada de eso en esta moción. Luego se habla de jornada del 75% a los contratados. Pues, claro que sí. Fíjense si fue así, que eso se hizo para no poner de patitas en la calle a más de 7.000 profesionales de la sanidad, desde médicos hasta BDL, de todo, para cubrirlo. Como hizo el Partido Popular en otras comunidades autónomas, vamos a decir la verdad. Por otro lado, se habla de brecha salarial, que existe. Usted la está sufriendo y yo la he sufrido. Pero es que se nos olvida lo fundamental, la financiación. Los chismitos, como diría mi compañero Víctor González. Andalucía es la comunidad, y lo sabemos todos, peor financiada de España. Vamos a darle esa oportunidad a la financiación. En cuanto a los acuerdos, pues hay cosas que chirrían. Lo primero, el segundo punto, hablan de rendimiento personal. Lo que viene siendo la productividad. Y encima esa productividad la quieren consolidar. ¿Qué quieren? Darle a cada profesional un dinero de más. Vamos a aclarar los términos, por favor. En segundo lugar, hablan también, en el punto tercero, como bien ha destacado mi compañera Elena Garán, de la carrera profesional. Pero si es que ya está reactivada. Y es más, se paralizaron varios procesos. Los de los años, los dos del año 2012, los dos del 13 y los dos del 14. Se han recuperado, de estos seis procesos, se han recuperado tres. Pero es que en la mesa sectorial del mes de enero de este año, del año 2018, se acordó que ahora, durante el verano, se recuperasen los otros tres. Es decir, ese punto está más que solventado. Luego, ha hecho en falta un quinto punto, y es pedirle al breve, y espero que breve, gobierno de Mariano Rajoy, pues que derogue las leyes que impusieron en el año 2012. Y que, por favor, de una vez por todas, mejoren la financiación de Andalucía. No tengo mucho más que decir, señor alcalde. Gracias por votarme la palabra. Muchas gracias, señor Marín. Señor Olmedo. Buenos días a todos. Bueno, por no reiterar, reiterarme las palabras de aquello que, bueno, por la intempestiva presentación de la moción ya han comenzado, como es el reglamento de carrera, si nosotros aprobaríamos esta moción, si se incluyera, al igual que ha estado diciendo mi compañera Elena Galán, a todo se aclarara que estamos hablando de todo el personal sanitario. Puesto que, bueno, nosotros hemos sacado unas cifras que, ahora mismo en concreto, actualmente un médico de atención primaria andaluz cobra 9.400 euros anuales menos que en Extremadura, 5.578 que en el País Vasco, 5.500 que en Galicia. Una enfermera andaluza percibe 7.000 euros anuales menos que en Murcia, casi 11.000 de diferencia con el País Vasco, cantidades que también distan en otras categorías como el TCAE, administrativos o celadores. Entonces, yo creo que esto debería de quedar claro, que no es solo para los técnicos, sino para todo el personal. Gracias. Muchas gracias. Señor Moya. Muchas gracias, señor alcalde. Voy a intentar contestar a cada uno de los que, en referente a la señora Galán, efectivamente, ya digo que la moción venía desde el mes de abril y hace poco, no ha sido cuando se ha reunido la mesa sectorial y el tema de la carrera profesional, por lo menos está empezando a moverse. Todavía no podemos decir que esté arreglado ni que hayan llegado a conclusiones, está empezando a moverse. Pero sí es una realidad que ha estado parado desde el año 2014. Y realmente eso, pues, creo que son muchos años, ¿eh? Tener una cosa tan importante que es la excelencia profesional, tenerla parada durante cuatro años. Yo me alegro y en ese punto, pues, si va para adelante, pues, estupendo. Pues ya lo tenemos casi… todos estamos de acuerdo con eso, pues ese punto ya lo tenemos arreglado. Le contesto a usted, le contesto a la señora Beatriz. Yo me refiero a todos los que trabajan en la sanidad pública andaluza. Andaluz, sean médicos, sean limpiadoras, sean celadores y sean conductores. Esto va para todos. Aunque se hable de profesionales sanitarios, la intención es que vaya para todos. Eso que quede claro. Y así, además, también se habló por nuestro representante en el Parlamento, que también se le dictó esa pregunta y también lo aclaró. ¿Eh? Referente a lo que se dice de los… Bueno, sí, de lo que usted ha hecho, ya me esperaba también ya esa respuesta, que era unos recortes generales del 2012, también hay que decir, también hay que decir, que en el año 2012, en la… no sé cómo se llama exactamente, pero hay una junta interautonómica, donde se reúnen todos los presidentes autonómicos, y ahí se planteó, se le planteó por parte del Gobierno de la Nación, en aquel tiempo, el que se hiciera una equiparación salarial en todas las comunidades autónomas iguales. Y, por eso, precisamente, la comunidad autónoma andaluza se negó, porque dijo que esa era una competencia suya. Ustedes saben que cuando se hagan una creación salarial, hay dos componentes. Un componente que es el componente fijo, que el componente fijo lo pone el Estado, y el componente variable es el componente que pone la comunidad autónoma. Y ese es el que la misma presidenta de la Junta de Andalucía, en esa reunión, pues no quiso. Es más, vio que eso era una competencia suya, y esa parte variable es la que aquí estamos intentando que se regularice, porque lo demás está puesto en todos lados igual. Quiere decir que ya en ese año, aunque hubiera recortes, también se le brindó la oportunidad de que eso se hubiera podido solucionar. No sé si ustedes lo sabían o no, pero eso es así. Y le puedo dar los datos exactos de cuando fue esa reunión, que por aquí lo tengo apuntado. Referente a lo que dice el señor García, estamos de acuerdo. Efectivamente, yo también miré los datos, ahora mismo, y se considera que son los presupuestos, ahora mismo, mayor dotado de los últimos años, en cuestión de ahora para la Junta de Andalucía, con casi un 6%, y me parece lógico y correcto que se pase un 7%. Por mí, estupendo, que se añada, y estoy de acuerdo completamente con eso, con lo cual no tengo ningún problema con usted. Y referente al señor Marín, bueno, claro, ustedes que tenían que… Creo que parte de las cosas, pues, le he contestado, en el sistema recorte del año 2012, que efectivamente lo hemos sufrido y hubo que realizarlo, pero vuelvo a decir, tuvieron ustedes la oportunidad de poder haberlo realizado, si se hubieran adoptado esas propuestas que se le dijo a cada uno de ellos. La financiación, mire usted, financiación, le puedo dar múltiples datos, pasa que no quiero entrar en debate sobre cantidad de dinero, que se han ido perdiendo, se han ido pagando por interés, o por demora, o por pérdida de muchas cosas que han ocurrido, y que hubiera habido dinero suficiente para financiar esto. No quiero entrar en ese debate, pero se lo podría decir, y si insiste, se lo digo. Me habla usted también con la carrera profesional, que estaba ya listo, y, bueno, la delegación de las leyes, pues, mire usted, a lo mejor mañana mismo pueden ustedes ya ir allí y decirlo, o pasamos. Vamos a ver si a lo mejor dentro de unos días no tenemos que ser nosotros que estemos reclamándole a ustedes que empiecen ustedes a moverse con la rapidez que quieren ustedes que se mueven ahora. Las tortillas pueden volverse. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a abrir un segundo turno de debate, creo, porque me lo están pidiendo algunos compañeros, los que vayan a intervenir. Yo, como soy… Señora Galán, señor Marín, ¿alguien más va a intervenir? Soy un poco incrédula. Pues, en el punto primero de los acuerdos, a mí me gustaría que quedara constancia, cuando hice los complementos variables de todos los profesionales sanitarios andaluces, dos puntos y pondría técnicos superiores, técnicos sanitarios y personal de gestión y servicios. Vamos a poner un paréntesis y añadir eso. Perfecto. Y estamos de acuerdo en lo de subir al 7% el presupuesto. Vale. Señor Marín. Enrique, es la comisión interministerial. Ahí no están los presidentes de las comunidades, son los consejeros de salud. Y en la del 2012 lo que ocurrió, sencillamente, es que ya se estaba hablando del soniquete, del techo de gasto. Para poder conseguir eso, no podría salir lo que salió en el año 2013, sencillamente. Y volvíamos al tema de la financiación, que ya se estaba solicitando por entonces. Pero, básicamente, esta moción la ha pasado el Partido Popular, desde el Parlamento Andaluz, pues, por todos los plenos de Andalucía. Y de nuevo intenta aprovechar el descontento de los profesionales sanitarios, pues, con las reducciones salariales y el derecho, que también se han reducido los derechos, que ustedes mismos provocaron con los recortes presupuestarios a los que nos sometieron a todos desde el año 2012. Sí, señora García. Doten a España de un presupuesto para 2018 que permita recuperar estos salarios y mejorar los servicios públicos. En general ya, en general, porque si hablamos de la educación, también tendríamos mucho que decir. Afronten el modelo de financiación autonómica de una vez por todas, si les da tiempo, también hay que decir. Pero no, ustedes se dedican a proponer mociones para tapar sus propias vergüenzas, que es lo que vienen a hacer con estas cosas. Ahora nos toca a los sanitarios. Quieren equiparar las retribuciones entre los empleados públicos de las Administraciones autonómicas y central, obviando lo que es fundamental, la diferencia de capacidad económica de cada comunidad por un sistema de financiación que no es igualitario para todos. Ese es el problema y eso es lo que hay que abordar y es el trasfondo de todo esto. Si quieren una subida salarial, pues abandonen la demagogia y sus extraños vericuetos y exijan ya a Rajoy, si les da tiempo, vuelvo a reiterar, pues que aumente la financiación necesaria. Y no hay mucho más. Quiero ya, para concluir, pues que la espiral del PP, esta espiral está enfrentando, creo yo, a los territorios, puesto que lo que hacen es un ataque al modelo territorial. También quieren equiparar los salarios por arriba y eso lo debe de aportar el Gobierno central, creo yo. Luego, sus argumentos tienen un origen ideológico. Hacen populismo aprovechando las legítimas aspiraciones de los profesionales, a los que vienen ustedes recortándoles salarios y derechos desde el año 2012, y lo repito por quinta vez, creándoles frustración y desapego. Desapego y frustración hacia lo público y hacia un modelo sanitario que yo, al menos yo, sigo creyendo que es el mejor del mundo. Así que no tengo mucho más que decir. Muchas gracias. Señor Moya, para cerrar. Gracias, señor alcalde de nuevo. Bueno, yo creo que ya con Izquierda Unida y con Partido de Podemos estamos de acuerdo y aceptamos el paréntesis y metemos las tres catalogaciones de trabajadores y de nomenclatura de profesionales. Y el 7%, ya le dije antes, que sí, que lo aceptábamos perfectamente. Bueno, habrá que votar, claro, habrá que añadir esa cláusula, esa enmienda, como se quiera llamar, o añadir este punto. Yo eso no le puedo decir, yo no soy en el Parlamento, yo le puedo decir que esto yo creo que sí. Bueno, pues se pueden poner, a mí se me entiende, si eso lo van ustedes a pedir dentro de dos días, porque lo consiguen, no es que no tienen problema, vamos. Si se puede incluir, blindarlo con un 7%, se podrá incluir también. Sí, se puede incluir, se puede incluir, sí, efectivamente. Y el hecho de incluirlo en la moción solo depende de que ustedes lo acepten, no hace falta ni votarlo. Si ustedes aceptan incluir en la moción los dos puntos, que se, perdón, los tres puntos, que se englobe a todos los profesionales del sector sanitario, que se blinde la sanidad con un 7% del PIB y que se mejore la financiación para Andalucía. Yo lo acepto, yo lo acepto, porque mire usted, aquí lo que estamos intentando, lo que se intenta con esta moción, yo no he intentado llegar al debate tan intenso o tan profundo que se ha querido llegar. Yo soy sanitario, trabajo en el sistema andaluz de salud, igual que el señor Marín trabajaba también, y ahora está en excedencia, igual que estuve yo, conozco perfectamente el sistema sanitario. Yo soy un defensor de la sanidad pública andaluza, pero la sanidad pública andaluza no está en sus mejores momentos ni ahora mismo está funcionando como debe funcionar. Y creo que hay múltiples, múltiples ejemplos que los vamos a poner aquí. Entre ellos, porque yo he traído también aquí la moción local sobre el tema del Chare, y traigo esta que es más a nivel local. Lo que se pretende es mejorar, que eso va porque ya la carrera profesional se está solucionando, pues un problema menos. ¿Que eso va porque hay que aumentar el 7% en el PIB de la Junta de Andalucía? Pues estupendo. ¿Que eso va porque el modelo de financiación autonómica haya que incluirlo? Pues que se ponga. Yo lo que pretendo es que aportemos desde lo que es un ayuntamiento, que no tenemos el poder ejecutivo, pero sí podemos tener el poder de pedirlo, que esto coste para que se pueda solucionar. Y sea el partido que esté. Hasta hoy estamos nosotros. Si dentro de tres días están ustedes, pues le tocará a ustedes. El que esté, pues que lo que lo que hace. Esa es la intención mía, la intención de mi grupo y por tanto no vamos a decir que no porque no haya que añadir una cosa que si hay que hacerla pues que se haga. Pero que es verdad que hay que mejorarlo, que es mejorar que tenemos unos profesionales pagados por debajo que otros. Eso es cierto. Y vamos a intentar a ver si con el gravito de arena que podamos nosotros presentar desde aquí se pueda solucionar en el futuro, simplemente. Muchas gracias. Pues procedemos a la votación, ¿no? Venga, votos a favor de la moción. Adonimidad. Muchas gracias a todos. Punto número 10. Moción del Grupo Municipal Costa del Sol, Cipo de Tic Tac referente a la necesidad de una ley integral para la protección del derecho a la libertad sexual de las personas y a unas vidas libres de violencias sexuales. La comisión, con los votos a favor de los miembros presentes de los grupos municipales Costa del Sol, Cipo de Tic Tac e Izquierda Unida y la atención del resto de los grupos y de los dos concejales no adscritos presentes, y terminó favorablemente en la anterior moción. Muchas gracias. Señor Hernández. Gracias, señor alcalde. Bueno, pues paso a leer la moción. Ante el fallo de la sentencia de la agresión de San Fermín, el movimiento feminista, las mujeres, también hombres de todo el Estado, han salido a la calle a señalar que existe una vulneración de derechos y pone de manifiesto de nuevo la necesaria modificación del Código Penal en el Estado español, como ya se ha hecho en otros países. Nuestro país ha ratificado el convenio de Estambul en el que se reconocen como formas de violencia machista las violencias sexuales y este reconocimiento ha sido recogido en el texto legislativo más reciente en España que versa sobre la materia. El informe de la subcomisión por el pacto de Estado contra la violencia de género, sin embargo, no hubo consenso por parte de los grupos políticos para transponer todas las directivas y recomendaciones de los organismos internacionales para cada una de las formas de violencia machista que recogen tanto el convenio de Estambul como nuestro pacto. En este sentido, podemos afirmar que existe un agravio comparativo en materia de legislación. Para la violencia de género en el ámbito de la pareja o expareja, España cuenta con una extensa legislación, sin embargo, no podemos asumir lo mismo para el resto de violencias. Nombrar una forma de violencia no garantiza su erradicación ni tampoco el despliegue de las políticas públicas necesarias para la protección y reparación de sus víctimas. Ninguna ley ni estatal ni autonómica en España ofrece ese despliegue de políticas públicas para las violencias sexuales y esto se traduce en importantes carencias en la tutela institucional y judicial de las víctimas, como pudimos ver en el caso de la manada en el que en ningún caso la víctima pudo acreditarse como víctima de violencia de género según lo que recoge la ley 1 barra 2004 y por tanto no hubo acompañamiento ni se priorizó su domicilio en el proceso judicial ni su caso se desarrolló en un juzgado especializado de violencia sobre la mujer ni podrá tener acceso a las distintas prestaciones correspondientes a la tutela institucional propia del proceso de reparación de una víctima de violencia de género tal y como lo estipula la ley 1 barra 2004. En este sentido es fundamental tener presente la recomendación número 35 que la CEDA hace a los estados parte sobre sobre las distintas formas de violencia contra la mujer. En virtud de la convención y el derecho internacional general el estado parte es responsable de los actos u omisiones de sus órganos y agentes que constituyan violencia por razón de género contra la mujer lo que incluye los actos u omisiones de los funcionarios de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Estados partes deben contar con un marco jurídico y de servicios jurídicos efectivos y accesibles para hacer frente a todas las formas de violencia por razón de género contra la mujer cometidas por agentes estatales ya sea en su territorio o extraterritorialmente. Así como lo recogido en el punto 29 garantizar que las agresiones sexuales en particular la violación estén tipificadas como un delito que afecta al derecho de la seguridad personal y a la integridad física sexual y psicológica y que la definición de los delitos sexuales en particular la violación conyugal y por parte de un conocido o la violación en una cita se base en la falta de libre consentimiento y tenga en cuenta circunstancias coercitivas. Las limitaciones de tiempo en su caso de que existan deberían dar prioridad a los intereses de la víctima y supervivientes y tener en cuenta las circunstancias que obstaculizan su capacidad para denunciar la violencia sufrida ante los servicios o autoridades competentes. El resto de la recomendación 35 profundizan la necesidad de desplegar toda una serie de medidas para garantizar estos objetos con los que los Estados partes se han comprometido. En este sentido la ONU en el marco de la CEDA insta a España y al resto de países a legislar para cada forma de violencia en materia de protección, enjuiciamiento y castigo, reparaciones, coordinación, vigilancia y recopilación de datos y cooperación internacional. Desde un punto de vista técnica legislativa atender a todas estas demandas solo es posible a través del tratamiento amplio e integral en una ley que recoja todos esos ámbitos de actuación, una ley que debería emular el esquema de esa recomendación 35 y en cierta medida ser análoga a la ley orgánica 1 barra 2004 de medidas de protección integral contra la violencia de género. Por todo lo expuesto el Pleno del Ayuntamiento de Benalmádena adopta los siguientes acuerdos. Instar al Congreso de los Diputados y Diputadas a aprobar una ley integral para la protección del derecho a la libertad sexual de las personas y a unas vidas libres de violencia sexual. Instar al Gobierno del Estado a dar cumplimiento a las medidas incluidas en el informe de la Subcomisión para el Pacto de Estado contra la Violencia de Género en el plazo máximo de tres meses. Instar al Gobierno del Estado a dar cumplimiento a los compromisos económicos ratificados en el informe de la Subcomisión para el Pacto de Estado contra la Violencia de Género en el plazo máximo de tres meses. Instar al Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía a elaborar reformas legislativas pertinentes para adaptar su normativa a lo establecido en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Hernández. Abrimos un turno de debate. Intervenciones. Adelante, señora Olmedo. Buenos días a todos. Como no podía ser menos, estamos de acuerdo siempre con el espíritu de la moción, puesto que pensamos que, bueno, todos en general el espíritu al final es intentar que estas circunstancias no se den y cuando se dan que estén realmente protegidas. Lo que pasa es que nuestra opinión en esta moción no debería de pretenderse hacer una modificación legislativa o creación de una nueva ley por un caso en concreto, ni debe adaptarse la ley a un tipo de conductas enmarcadas en un hecho puntual, puesto que debemos recordar y defender que el espíritu de la ley debe moverse por conductas generales para una defensa igualitaria y objetiva. Esta es una de las bases de la independencia del Poder Judicial, recordémoslo. En esta moción, además, queremos resaltar que se mezcla la defensa de la integridad y la libertad sexual con la violencia de género. En este hecho, se excluiría la protección jurídica a sujetos en iguales circunstancias, por ejemplo, la violación de un hombre o si hablásemos de una violación por parte de un desconocido. Entonces, solicitamos a nuestros compañeros que en cuanto al punto primero donde se insta en Congreso a aprobar una ley integral para la protección del derecho a la libertad sexual de las personas y las vidas libres de violencia, como se encuentra recogido en el Código Penal donde el libro 2, título 8, artículos 178 a 194, se trata de los delitos contra la libertad e identidad sexuales y sería, pues, en este contexto, en el mismo código, donde habría que realizar las modificaciones correspondientes, pues esto se encuentra ya legislado. Que hiciéramos una modificación e instar al Congreso a esta modificación que seguimos reiterando que es necesaria, pero es una modificación del Código Penal porque ya digo que esto ya está legislado. También tenemos que tener en cuenta que en España hay alrededor de 160.000 normas vigentes que comparándolas con otros países europeos son bastante considerables numerosas. No es de recibo la creación de una legislación sino el trabajo en la mejora y el perfeccionamiento de las existentes. Respecto a los puntos 2, 3 y 4 estamos de acuerdo por coherencia puesto que se ha aprobado un pacto de Estado que debe llevarse a la vigencia. Gracias. Gracias, señora Galán. Sí. Yo estoy totalmente de acuerdo con la moción presentada por mis compañeros de Costa del Sol entre otras cosas porque va más allá de ya la ley que teníamos de 2004. Hasta ahora cualquier violencia y eso lo pudimos sobre todo porque voy dirigida a lo que has comentado Beatriz sobre todo porque cualquier violencia que se ejerce sobre las mujeres no siempre es considerada violencia de género. En el caso de la manada lo nombramos porque es el más reciente pero esta mañana nosotros nos hemos levantado todo el que haya leído los medios de comunicación o haya oído la radio como ha sido mi caso en el que una niña malagueña de 14 años fue violada por dos uno menor y otro mayor y se ha considerado abuso sexual por la misma causa que ocurrió en el caso de la manada. Todo esto no tiene sentido cuando deben de ser consideradas agresiones sexuales y ser tratadas como víctimas de violencia de género y cuando una persona es considerada víctima de violencia de género tiene un tratamiento diferente a cuando no es considerada víctima de violencia de género. Por lo tanto lo que queremos es que se abra el espectro y no solamente sea considerada cuando se trata de una víctima de violencia de género solamente en el marco de la pareja o de la expareja como ocurre en el caso del pacto de Estado sino que se abra a cualquier violencia ejercida sobre las mujeres y que por lo tanto sea considerada violencia de género y tendrá un tratamiento diferente a si no lo es. Y eso es lo que en definitiva viene a decir la moción. Y sí que se necesita una nueva ley integral de violencia de género que comprenda todos esos aspectos que se han quedado obsoletos de la ley anterior de 2004 y que además recoja todos esos aspectos que hoy estamos viendo que son un problema latente en nuestra sociedad y que no hay una ley que lo recoja y que por tanto la mujer esté protegida por las leyes. Y eso es lo que venimos pidiendo. Y no en un caso en particular sino en casos constantes que están ocurriendo en la sociedad. Muchas gracias. Señora Cherman. Sí, hola. Buenos días. Gracias. Ante todo, todo nuestro apoyo a todas las mujeres que en cualquier medida sufren situaciones o actos de violencia de género por lo que trabajamos incansablemente para mitigarlo incluso para erradicarlo. Como bien ha comentado Elena, nos hemos levantado esta mañana con un nuevo acto de violencia de género y en este caso además sobre una mujer. En estos tiempos que corren una niña. En estos tiempos que corren leer una moción y apoyar unos acuerdos sobre la libertad de las personas nos sorprende y a la vez nos entristece por lo que el recorte digo lo de la libertad en mayúscula por lo que el recorte de este derecho universal hemos sufrido y nos enorgullece decir que el PSOE siempre ha basado su acción política en la ampliación de las libertades y los derechos individuales el compromiso con las políticas sociales con la modernización del país y el apoyo a quienes más lo necesitan así lo hemos demostrado en materias de igualdad de género tanto a nivel nacional como en Andalucía a lo largo de la historia hacer especial mención a la violencia a la ley que se aprobó en el 2004 de la violencia de género y que por culpa de los recortes y de que no fue suficientemente dotada además de haberse quedado un poco soleta en su día se quedó poco desarrollada por no decir que prácticamente nada en el tiempo reciente también se ha aprobado el informe para el pacto del estado contra la violencia de género además de haber conseguido recientemente hace apenas unos días el consenso de todos los grupos de la cámara para que la dotación de 200 millones previstos para estas medidas que fue una promesa por fin sea incluida en los presupuestos generales del estado de este año en andalucía estamos defendiendo el partido socialista activamente la igualdad y la libertad de todos los colectivos con una ley propia del 13 del 2007 de medidas de prevención y protección integral contra la violencia de género y más recientemente no quiero dejármela atrás la pionera ley para garantizar la igualdad de trato y no discriminación de las personas LGTBI y sus familiares así quiero remarcar que el trabajo activo para garantizar y consolidar la libertad de las personas en toda su extensión es el camino del partido socialista seguir instando desde nuestras competencias a que todas las administraciones mejoren y aumenten los textos y medidas legislativas que garanticen la libertad de las personas están siempre del lado de nuestra acción política por lo tanto entendemos que esta es una moción necesaria Muchas gracias señor Hernández Bueno pues la única modificación que me han pedido es básicamente instar al Congreso de los Diputados y Diputadas a modificar las leyes que sean pertinentes y yo a mí me da lo mismo una ley nueva que la modificación de la existente la verdad es que me da igual o sea que si se cambia ese punto en vez de aprobar una ley integral a modificar las leyes necesarias para garantizar la protección del derecho a la libertad sexual me da lo mismo Yo no estoy de acuerdo yo creo que es necesario la modificación de una ley integral no la modificación perdón una nueva ley integral de la violencia de género que comprenda también la violencia ejercida sobre las mujeres en el trabajo psicológica todo tipo de violencia que se ejerce sobre las mujeres y no solamente en el caso y en el marco de la familia o de la pareja o de la expareja por lo tanto es necesario ampliar esa ley crear esa ley que sea mucho más amplia y que abarque mucho más aspectos en los cuales la mujer por el hecho de ser mujer sufre esa diferencia y esas diferencias de trato y por lo tanto creo que no es solamente modificar las leyes actuales sino una nueva ley integral que abarque todos los aspectos pues visto la convicción de la compañera y que realmente estoy de acuerdo que es el espíritu inicial de la moción pues tal como está se queda entiendo que no acepta entonces modificaciones no vale ¿quieren usted abrirse un turno de debate o lo dejamos ahí y procedemos a la votación? yo lo que sí quiero decir que es que esa ley existe lo que es que mejorarla e incorporar todo aquello que se quedó pendiente por incorporar que es a lo que nosotros nos venimos a referir no crear una nueva ley sino incorporar esa ley que ya estaba vigente todas las modificaciones existentes que a día de hoy se ven en la sociedad que están con una carencia jurídica simplemente ¿y si ponemos creación de nueva ley o modificación de una ley para incluir? bueno podemos incluir las dos cosas si os parece bien tanto una como otra y así todos estamos un poco de acuerdo ambas cosas la creación de una nueva ley integral o modificación de las leyes existentes yo había entendido a la compañera de la misma manera de modificar la ley integral contra la violencia de género que existe actualmente yo lo había entendido de esa manera pero bueno si queremos aprobar una ley integral para la protección del derecho a la libertad sexual de las personas y unas vidas libres de violencia sexual o modificar la ley actual de violencia machista tiramos para adelante me da un poco igual el punto sería lo que está claro es que estamos de acuerdo en que exista una ley específica sobre este tema eso yo creo ese es el espíritu o crear una nueva ley o enriquecerla que existe para recoger todos los supuestos de violencia contra las mujeres si lo entendemos así mientras sea una ley concreta para este asunto lo digo porque tiene que quedar reflejada en el acta vale así no venga quedarse reflejada entonces aprobar una nueva ley integral de violencia contra las mujeres no violencia de género o modificar la ley existente para recoger todos los supuestos que vale venga pues procedemos a la votación vota a favor bueno lo importante es el espíritu de lo que se pretende ¿no? efectivamente vamos con un tema más amable que además parece que está agafado que es la rectificación de las fiestas es el punto número 11 que es la rectificación de las fiestas locales para el ejercicio 2019 disculpamos a la señora García que tiene que ausentarse por motivos laborales pasamos entonces al punto número 11 que es la rectificación de las fiestas locales para el año 2019 la comisión la comisión por unanimidad dictaminó favorablemente la anterior moción proponiendo al pleno de la corporación que en sustitución del acordado el 26 de abril de 2018 se determinen como fiestas locales de Benalmádena para la anualidad 2019 la siguiente lunes 24 de junio 2019 festividad de San Juan Bautista martes 16 de julio de 2019 festividad Virgen del Carmen solamente una pequeña aclaración que ya se habló en la comisión y es que sigue siendo la fiesta el día 16 lo único que la transcripción del documento ponía lunes en vez de martes es la única aclaración y había que traerlo a pleno para ratificarlo vale, muchas gracias aunque parezca un tema menor sin importancia pero es verdad que requiere la aprobación de pleno vale, por eso lo traemos aquí venga, votos a favor de la rectificación venga, unanimidad muchas gracias punto número 12 eso para asuntos urgentes aquellos asuntos que no haya dado tiempo a incluir en el orden del día que ustedes quieran debatir si no hay ningún asunto yo sí les propongo uno que es el adelanto del pleno ordinario del mes de junio para adelantarlo creo que es el 21 jueves 21 por motivo eso es lo que hacemos todos los años se adelanta para evitar que coincida con la feria de San Juan entonces lo votamos entonces el adelanto del pleno votos a favor bueno, perdón lleva razón primero ratificamos la urgencia votos a favor de la urgencia el motivo sabéis cuál es que no hay otro pleno antes venga y ahora votos a favor de adelantar el pleno venga, unanimidad en los dos casos muchas gracias venga vamos al punto número 13 dar cuenta de las actas de la junta de gobierno local ordinarias de fecha 23 de abril 23 de abril 7, 14 y 21 de mayo de 2018 se dan ustedes por enterados punto número 14 dar cuenta de los decretos de alcaldía y delegados de abril de 2018 se dan por enterados punto número 15 dar cuenta de la resolución 3029 obras de emergencia de restauración de suelos de parques infantiles expediente 33 barra 2018 se dan ustedes por enterados punto número 16 dar cuenta de la resolución número 3030 obras de emergencia de reparación de puente en parque de la paloma expediente 32 barra 2018 punto número 17 dar cuenta del escrito del grupo municipal partido popular de los ingresos y gastos del grupo durante los ejercicios 2016 y 2017 se dan ustedes por enterados punto número 18 dar cuenta del informe de medidas de lucha contra la morosidad primer trimestre de 2018 de la corporación se dan ustedes por enterados punto número 19 dar cuenta del informe de la metodología de cálculo del periodo medio de pago a proveedores primer trimestre de 2018 ayuntamiento y patronato deportivo municipal se dan ustedes por enterados punto número 20 dar cuenta del informe de ejecuciones trimestrales de presupuestos primer trimestre 2018 de la corporación y punto número 21 dar cuenta del informe de cumplimiento del plan de reducción de deuda se dan ustedes por enterados punto número 22 preguntas y ruego del grupo municipal vecino por Benalmádena relativa a deficiencias en la costa desde rotonda de los molinillos hasta el centro de exposiciones se cuiden zonas tan transitadas estamos a la entrada de una nueva temporada estival y como municipio turístico que somos tenemos que estar siempre preparados para tener la mejor imagen ya no solo de cara a nuestros vecinos que debe de ser durante todo el año sino también y fundamentalmente de cara a nuestros turistas y visitantes para que sigan apostando por Benalmádena como destino turístico paseando por distintos tramos de nuestra costa en concreto el comprendido entre la rotonda de los molinillos y el centro de exposiciones de Benalmádena hemos podido apreciar las continuas deficiencias y estados de deterioro en las que se encuentran los distintos accesos y pasos desde la avenida Antonio Machado hacia el paseo marítimo de Benalmádena también juntamos fotografías de todo lo anteriormente descrito es por ello por lo que preguntamos si piensa este gobierno realizar una actuación inmediata de conservación y reparación de dichas zonas de acceso de paseo marítimo de Benalmádena y por consiguiente hacia nuestras playas cara a una nueva temporada estival segundo si se pueden por parte de ustedes mantener un mantenimiento más constante en el tiempo sobre estas zonas de pasos o accesos tan transitados y a su vez también rogamos que se cuiden estas zonas tan transitadas como sobre todo ante la llegada a la temporada estival que tantos turistas y visitantes y vecinos de la zona lo frecuentan con mayor acididad gracias muchas gracias señor Ramundo gracias señor alcalde voy a responder la primera parte de su pregunta es verdad que todos estos accesos a los que usted hace referencia desde la avenida Antonio Machado hacia el paseo marítimo necesitan una actuación integral para convertirlos en accesos decentes y seguros de hecho ya existe un proyecto para reformar la escalera que desciende hacia Playa Santana pero cuando estábamos a punto de comenzar la obra surgieron unos imprevistos en el muro lindero con la comunidad San Fermín al este de la escalera que impidieron su inicio cuando ya estaban que impidieron su inicio cuando ya estaban subsanados dichos imprevistos se produjo la problemática con el consorcio cualifica pero es nuestro deseo en cuanto a sacar este dilema con el cualifica y se logre desafectar las obras que estaban dentro del consorcio pondremos en marcha su ejecución con fondos propios otro de los accesos que está a la altura del hotel Riviera también estamos hablando con los directivos del propio hotel para ver la posibilidad de que ellos mismos se hagan cargo de adesentar la bajada lateral al hotel desde la avenida Antonio Machado hasta el paseo marítimo por tanto y con el objeto de acometer actuaciones tendentes a mejorar sustancialmente los accesos en cuestión y a los que usted hace referencia en su pregunta le comento que estamos barajando varias opciones la primera posibilidad es incluir estas mejoras en la estrategia de desarrollo urbano sostenible integrado EDUCI ya que como todos sabéis el ámbito de actuación se centra en la avenida Antonio Machado y su entorno y abarca desde el propio límite con la localidad de Torremolinos hasta avenida de las palmeras la segunda posibilidad es encargar la redacción de un proyecto integral para cometer dichas mejoras y ejecutarlas dentro del marco del programa en belleza y en almádena en los propios planes de empleo o bien en caso que no se puede incluir en las opciones anteriores trataríamos de contemplarlo en el presupuesto de 2019 o en el suplemento de crédito de 2019 que se constituirá con fondos remanentes del 2018 como conclusión lo que le puedo decir que desde ya tendremos en cuenta llevar a cabo estas actuaciones en estos accesos pero dichas actuaciones integrales no van a poder ser inmediatas ni van a estar antes de la próxima temporada estival que ya se avecina respecto de la pregunta número 2 entiendo que el concejal salvador rodríguez también querrá decir algo bueno como no puede ser de otra manera mientras que llegan esos proyectos que son la solución definitiva es la realmente importante nosotros de los servicios operativos ya hemos empezado a trabajar estamos limpiando lo que es las balustradas estamos temas de las losas que están rotas en el paseo marítimo y en la zona esa de acceso había un problema cuando llegamos que no había ese tipo de solería de 30 por 30 y de perdaño ya los tenemos y haremos actuaciones para que estén en una situación óptima ¿vale? Muchas gracias punto número 23 preguntas del grupo municipal vecinos por Benalmádena relativa a varias deficiencias y falta de mantenimiento de calle Medina Zahara y calle Albaicín y alrededores girada visita con vecinos de la zona de calle Medina Zahara y calle Albaicín me trasladan varias cuestiones importantes como son las deficiencias y falta de mantenimiento que en cuestión de limpieza sufren ambas calles la necesidad de asfalto en calle Albaicín cuyas calles de alrededor todas han sido asfaltadas a excepción de este pequeño tramo al igual que no atender la demanda verbal realizada por un número limitado de vecinos unos 14 aproximadamente para poder solicitar y conseguir las tarjetas de estacionamiento para residentes de la zona con el correspondiente pago anual aprovise me insiste y me consta que estas demandas se están trasladando desde hace bastante tiempo a los distintos responsables en el ayuntamiento pero a fecha de hoy no se le presta la atención necesaria a los asuntos planteados por lo que se refiere a la tarjeta de estacionamiento para residentes de la zona en este sentido no ha obtenido contestación alguna por todo ello preguntamos que si se pueden realizar tareas de conservación mantenimiento y limpieza tanto en calle Medina Zahara como en calle Albaicín más constante en el tiempo al igual que realizar una actuación extraordinaria de desbroces sobre las hierbas bastante crecida en acerado y al corque de la zona segundo si pueden contemplar el asfaltar calle Albaicín o al menos tenerlo en cuenta para un futuro plan de asfaltado a sabienda que se está produciendo actualmente un deterioro mayor fruto de la entrada de camiones pesados y demás vehículos que suministran la obra del paseo de Generalife tercero si pueden atender la demanda de vecinos de calle Albaicín calle Medina Zahara para conseguir previo el correspondiente pago anual la tarjeta de estacionamiento para residentes y si no es así si existe algún problema por el cual no se quiera atender a la demanda de esos vecinos también añadimos que tras haber registrado esta pregunta nos comentaron que estaba una sopladora la sopladora que estaba pasando días después a registrar este ruego estaban pasando por allí los servicios operativos estaban dirigiéndola hacia lo que son los locales que estaban poniendo los locales un poco sucio que por favor eso se tuviera en cuenta al igual que la basura por lo visto producía bastante bastante dolor y por favor eso esas dos cositas que le añado me entraron después de registrar la pregunta que por favor se tengan en cuenta esas dos cosas gracias muchas gracias señor Rodríguez si bueno por la parte que a mí me toca decirte que la calle es cierto lo que comenta pero que hacemos actuaciones a diario decirte que esa calle se limpia a ambos lados todos los días y el barrio se hace cada 20 días pero ahí hay operarios todos los días trabajando de luna a domingo a ambos lados el tema del desbroce se ha hecho el tema de los sopladores pues lo que habrá que decir a los operarios si es cierto que giren para otro lado porque el tema no está solo a los negocios sino a las barredoras para que vayan limpiándolos y decirte que también hemos hecho algo que creo que le está dando a esa calle un señorío especial que es una fuente que costó un dineral que nunca ha funcionado y que ahora está funcionando yo creo que esa zona es una zona muy bonita que se está poniendo realmente en valor y que es cierto lo que dice pero que es cierto que también se realizan unos trabajos y por ejemplo al día de hoy está en una situación mejorable porque en este pueblo todo es mejorable y en el tema de limpieza lo que se hizo ayer no vale para hoy pero que están en una situación completamente fantástica ¿vale? Señor Villazón Sí, no, pero yo tenía que contestar lo que ha contestado que el desgroce ya se ha hecho y el arreglo de los alcoholes también se ha hecho ¿Ramundo? Sí, gracias vamos a ver la calle Albaicín está incluida en un listado preliminar de calles asfaltar en el centro de Arroyo de la Miel y para lo cual una vez aprobado definitivamente el próximo suplemento del crédito el que se constituye con fondos remanentes del año 2017 daremos a conocer las calles y avenidas que se contemplarán en los próximos proyectos tanto el que se financiará con el suplemento de crédito como el que se sufragará con los fondos procedentes de la Diputación de Málaga que esperamos sean de un importe similar al del año pasado esperemos que los diputados que son concejales aquí en el Ayuntamiento de la Almadena hagan fuerza para ello señora Galán Sí, con el tema de las tarjetas la verdad es que no se les puede dar porque habría un incumplimiento de la ordenanza que exige que los portales de los vecinos dé a la calle exacta donde donde viven en este caso ellos los portales son de la calle Alba y Zin y no de la calle de Medina a Zahara con lo cual sería un incumplimiento de la ordenanza y además de que si no tendríamos multitud de peticiones de las calles adyacentes con lo cual se cumple la ordenanza y ya está no hay más de todas maneras hasta las nueve de la mañana está libre del aparcamiento que es la hora en que ya normalmente uno se va a trabajar muchas gracias punto número 24 preguntas y ruego del grupo municipal vecino por Benalmádena relativas a distintas y graves deficiencias en calle Carabela y alrededores se nos mantenga informado por las actuaciones a petición de vecinos de la zona hemos girado visita a calle Carabela donde hemos podido detectar la distinta y grave deficiencia que posee la calle en concreto y sus alrededores tanto en sus arquetas de vial que al menos dos estaban desplazadas del lugar con media cabida de fosa al aire libre peligrando tanto coches como personas unos tramos de acerado con falta evidente de mantenimiento con arquetas desplazadas y rotas que hacen que sea un peligro para peatones con una limpieza de la zona prácticamente nula donde un contador situado al exterior de una de las obras en su tramo final está rodeado por una multitud de cables con corriente todos ellos visibles con empalmes y con enchufes de fácil acceso para que cualquier persona la pueda acontecer un episodio indeseable del que advertimos in situ del peligro correspondiente al técnico municipio y donde existen distintos puntos convertidos de escombros con todo ello aportando fotografía de todo lo anteriormente descrito y comprobando la gran deficiencia que posee esta calle en particular y de la zona en general es por lo que preguntamos ¿es responsable este ayuntamiento del estado tan deficiente en el que se encuentra calle Carabela tanto de mantenimiento como de conservación como de limpieza? y si es así ¿pueden realizar un plan extraordinario y urgente de actuación sobre la calle y la zona para resolver problemas tan graves como fijar alquetas tanto las de su vial como las de su acerado al igual que los desperfectos de su acerado y si no se ha hecho advertir del cuadro de luz con cableado exterior peligroso a la propiedad de la obra ¿pueden hacerse una programación de limpieza sobre dicha calle y sus alrededores con más continuidad? ¿pueden contemplar el asfaltar calle Carabela o al menos tenerlo en cuenta en un futuro plan de asfaltado al igual que todo lo anterior por favor rogamos que se nos mantenga también informado gracias muchas gracias señor Rodríguez por la parte que me toca decirte que ahí el problema es que están haciendo dos construcciones y en el permiso de la licencia de obra conlleva que tienen que dejar un dinero para luego dejarla en condiciones óptimas a esa calle esperemos que termine y le exigiremos que lo dejen como estaba al principio decirte que las arquetas unas son de Endesa y de Maves ya se la ha comunicado para que para que la arregle y voy a mandar al encargado porque si es cierto que los cables están sueltos pues son imprudencia de la empresa que tendrá que rectificar referente a la limpieza la limpieza de esa zona la hace recortes cada 20 días es insuficiente nosotros vamos a hacer un plan y en la medida de que podamos vamos a mandar a gente para mantenerla más limpia